Estamos en el arroyo El Gallo, aquí está el puente para entrar a Villabonita. Hay un derrame de agua, corriendo en gran cantidad. Lleva desde ayer. Vamos a ver de dónde llega. Ahorita me regresé para seguir el rastro, pero los albañiles me dicen que supuestamente se cambió la tubería de Aguas Negras y dejaron derramar esto. No tiene olor, como para que sean Aguas Negras, más bien pienso que se rompió un tubo, no sé. Pero esa fue la versión que me dieron algunos trabajadores de la construcción de a dónde nos vamos a dirigir. Bastante agua. Les repito, no tiene olor. A lo mejor me quisieron decir que eran Aguas Negras para no decir que están tirando mucha agua de esa tubería. Aquí hicieron hasta un canal Para que hicieran un desagüe. Bastante. 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 Y ahí está, hermanos. Ya vamos a la ñeles 2. También los cuatro. Y ahí está el desagüe. No tiene olor. Un desagüe. Es un desagüe. Un desagüe. Un desagüe. Un desagüe. Un desagüe. Un desagüe. Un desagüe.